Las salas que conforman la Corte Suprema de Justicia brindaron un informe sobre el trabajo realizado en el 2014 pese al esfuerzo realizado, continúa la mora judicial en dichas instancias. La presentación de este informe estuvo presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia quien detalló que en el 2014 se realizaron 82 sesiones ordinarias y dos extraordinarias. El máximo tribunal de justicia a través de cada una de sus salas ha tratado de realizar singulares esfuerzos para cubrir la demanda ciudadana. Una de las salas que vio incrementado el ingreso de demandas el año pasado fue la Sala de lo Constitucional, con un total de 1.663. De estas, 537 fueron habeas corpus, 973 amparos y 153 inconstitucionalidades. Los magistrados aseguraron que han hecho un gran esfuerzo por reducir la mora judicial. Tanto de los procesos que se encontraron como de los que se han recibido en estos cinco años y medio hay un total de 8.627 causas de amparo a habeas corpus e inconstitucionalidad de las cuales se han resuelto 7.364. Otra de las salas que no ha podido resolver demandas en su totalidad es la Sala de lo Contencioso Administrativo. En 2014 recibió 609 demandas y resolvió 397. Además, aún cuenta con expedientes acumulados del año 2011. La Sala emitió un total de decisiones de 3.879, casi 4.000 resoluciones. Entre estas casi 4.000 resoluciones, un 90% aproximadamente, es decir, 3.482 corresponden a resoluciones de trámite y un 10% aproximadamente, que son 397, son resoluciones definitivas. El Departamento de Investigación Judicial reporta que en 2014 recibieron un total de 193 denuncias en contra de jueces y abogados. Resolvió 49 expedientes y cuenta con 144 procesos pendientes de resolver. Max Villalta para Tele2.